Esta es su victoria, dedicatoria siempre también de las victorias de su madre fallecida, 3 horas 57 mil minutos, 3 victorias, 3 victorias, ahí está, dedicada para todos, dedicada, por ahí está, la victoria de Favre Astrak, el mejor homenaje y líder de la vuelta, atención que viene. En la sprint para la segunda posición, sigue el Chabanel, el gran campeón de Francia, Markel Lizar, Runa Pilgorri, a 16 segundos, Pablo Bonastras, gana la etapa, emocionados, de verdad, emocionados, Pablo. Gran etapa, gran etapa, gran etapa, sensacional, lo que hemos vivido en los últimos kilómetros, atracada en el alto de la santa, homenaje de verdad a Chabitondo, homenaje a Juan Mauricio Soler, homenaje. Diciendo 3, 3, 3, 3. ¡Campeón! ¡Campeón!